El Hospital General Regional Número 1 de Morelia Charo del INSS procuró dos riñones y dos córneas, órganos que fueron el resultado de una donación por parte de los familiares de una joven que falleció tras la caída de un caballo. Tras el deceso, los familiares de la joven consintieron en la donación de los órganos y tejidos señalados y posteriormente personal del Servicio Médico Forense realizó la autopsia de ley en el mismo quirófano hospitalario donde indicaron que los cuatro órganos y tejidos procurados, el referido hospital, llegó a un total de 50 órganos procurados en lo que va del 2017. Además, informaron que durante este año se llegó a 10 donaciones de órganos, obteniendo así 20 córneas, 20 riñones, 4 hígados, 3 donaciones de piel y 3 donaciones de hueso.